Buenas tardes, antes que nada gracias por estar acá temprano todavía nos ha faltado un minuto para que sea la una, quería preguntarles si ya todos tienen a la mano el documento para poder trabajar el día de ahora hay bastante material y voy a seguir buscando para tener más material para el día de mañana lo que vamos a ver ahora es algo de lo que deberíamos de estar usando muy seguido pero que no rara vez lo usamos y eso es la validación de datos cuando yo hablo de validación de datos nosotros específicamente Excel, ¿ve mi pantalla? Sí se ve Ok, entonces, gracias entonces ¿qué es lo que sucede? que nosotros deberíamos de aprender a validar datos fíjense que esta es de las funciones que menos utilizamos, es algo que Excel trae desde hace años, pero no la usamos entonces ¿para qué la validación de datos? ¿A quién le ha sucedido de que muchas veces le dan una información y alguien, por A o B razón, ha transcrito mal una palabra, por decir algo, hablemos de créditos y cobros, que es el dato que se me viene en este momento, que diga cobrado, puede que escriba totalmente, total, completado, si es un pago parcial, parcialmente, a la mitad, a un cuarto de lo acordado, cosas por el estilo, ha pagos duplicados, no realizados, algo más señorita Nancy, siga ahí que estamos bien con su ayuda, porque yo solamente me puedo eso de créditos y cobros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando voy a totalizar esa información, ustedes ya vieron filtros, y se dan cuenta que no la puedo unificar, ¿por qué no la puedo unificar? Porque o fue pagado parcial, parcialmente, a la mitad, por mencionar tres ideas que se me vienen a la mente en este momento. Entonces, para evitar esa duplicidad de trabajo, o específicamente para evitar que ustedes se enojen, debemos de enseñarle a la gente a validar la información. Cuando yo digo validar, es porque le vamos a enseñar a la persona que va a usar una determinada hoja de cálculo, a que ingrese la información adecuadamente, correctamente, de tal manera, que a mí, en este caso a ustedes, se les facilite mucho la manera de trabajar, para evitar que se enojen, para evitar que la información no se ingrese adecuadamente. Para eso es que vamos a usar la validación de datos. Lo primero es venirme acá a datos. Si se dan cuenta, el día de ahora les coloqué unas imágenes, porque este menú casi no lo manejamos, y mucho menos vamos manejar esta parte que dice validación de datos, que es este que está acá. Entonces, para evitar que ustedes me digan, no lo veo, no lo encuentro, se los he colocado acá dentro de la primera hoja, para que podamos familiarizarnos con la ubicación de datos, validación de datos. Por favor, antes que se me olvide, para los que están trabajando con su laptop y con su computadora de escritorio, no sé si están trabajando con laptop o con desktop, presionen la tecla ventana y la flecha a la derecha para que les divida la pantalla en dos, y me puedan seguir cuando yo les esté dando la explicación de la pantalla, para que ustedes vayan a la parte mía. Ok. Recuerden, Windows, la ventana, perdón, la tecla Windows y la flecha hacia la derecha y les va a dividir la pantalla en datos. Ok, entonces, para yo validar datos, me tengo que venir acá al menú datos, buscar esto que dice validación de datos, ahí se lo he dejado para que vea la ayuda que ella le da, pero me interesa más en este, en esta flecha, y acá me dice validación de datos. Todo esto es lo que le he colocado acá, acá dice datos, y haga clic acá, le va a aparecer este menú, y después le va a aparecer esta ventana. Con esta ventana es con la que vamos a estar trabajando en el día de ahora. Me vengo a datos, yo estoy acá en inicio, me vengo a datos, validación de datos, hago clic acá, hago clic aquí, donde dice validación de datos, y está esta pantalla. ¿Todos están viendo esta pantalla? ¿Es primera vez que ustedes oyen la palabra validación de datos o ya la han trabajado? ¿Es primera vez? Si es primera vez, no importa, y si la han trabajado, pues vamos a terminar de afianzar nuestros conocimientos con lo que es validación de datos. Ok. Cuando estamos validando datos, cuando estamos validando datos, primero me va a mostrar esta pantalla, que es la de configuración. En configuración, fíjense que el cursor se quedó acá. Ok. Ella siempre, Excel siempre, le va a decir cualquier valor, a menos que usted ya haya configurado la celda donde se encuentra, le va a cambiar esto. Entonces acá yo puedo colocar un número entero, puedo colocar decimal, puedo colocar lista, puedo colocar fecha, hora, longitud de texto. La personalizada no la vamos a ver porque es de, es de hacer una combinación de funciones y no viene al caso enredarnos. La idea es de que ustedes puedan usar cualquiera de estos. Entonces, por defecto, va a estar en cualquier valor. Si yo elijo números enteros, puedo decirle que el dato va a estar entre y me va a dar un mínimo y un máximo. Aclaro, cuando digo números enteros, es porque no voy a aceptar decimales. Me explico mejor. Supóngase por un momento de que las ofertas que se nos dan siempre, que es de 1.99 centavos. Gran oferta, 9.99. Un centavo llega a los 10. Si usted le dice que es entero, no va a poder tomar decimales. Entonces, entre, siempre va a pedir, va a pedir un número mínimo y un número máximo. O sea, me va a aceptar números enteros comprendidos entre un número mínimo y un número máximo. Si yo sigo acá, que no está entre, le voy a colocar el número mínimo y el número máximo. O sea, el valor que yo voy a colocar no va a estar entre este rango. Igual que va a ser un valor, supóngase que sea 5, por decir algo. Entonces, solo me va a aceptar números 5 enteros, pero que sea 5. Entonces, todo esto es lo que tenemos para número entero. Si usted quiere que sea decimal, elige aquí decimal y le vuelve a mostrar toda la información que tiene para entero. La diferencia en decimales de que sí me va a permitir números decimales. El 9.99 que estaba diciendo, el 5.25. 5. Entonces, la lista ya la vamos a ver, la fecha y la hora y la longitud de texto. Esta longitud de texto, utilícela cuando usted quiera que los, lo que se ingrese tenga un valor mínimo, perdón, una cantidad mínima de caracteres o letras y una cantidad máxima de caracteres o letras. Entonces, para eso es que sirve esta longitud. El mensaje de entrada. Los mensajes de entrada. Cuando, casi siempre, aquí me pide un título. El título es el que aparecería en el mensaje, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. El mensaje de entrada va a ser un mensaje que me va a mostrar, cuando yo me posiciono en la celda, qué es lo que me está pidiendo. Ese es el mensaje de entrada. Y siempre va a tener un título. En el mensaje de error, puede que me aparezca esta X. Puede que me aparezca esto de advertencia. Puede que me aparezca esto de información. Regularmente los mensajes de error deberían de ir con esto. ¿Por qué? Porque me estoy equivocando. Y acá va a ir el título. Ya vamos a ver para qué sirve. Y aquí el mensaje de error. Entonces, si yo configuro esto, también, por favor, encarecidamente acostúmbrense a definir los mensajes de entrada y los mensajes de salida. ¿Por qué? Porque casi siempre no lo hacemos. Nosotros configuramos lo que necesitamos, pero nos olvidamos de los mensajes de entrada y de los mensajes de salida o de error. Acordémonos de dos cosas. La primera es que no todo el mundo maneja Excel como ustedes lo están aprendiendo a manejar. Acordémonos de que para algunos esta parte de validación de datos es nueva. Pero si yo les digo, vamos a hacer una lista desplegable. Ah, sí, eso lo puedo hacer, me van a decir. Ok, chévere. Pero ¿qué sucede cuando una persona nunca ha trabajado con lista desplegable? Ella ha trabajado solamente ingresar información, no sabe que se puede hacer una lista desplegable y no sabe qué error es el que está cometiendo cuando ella está, va a dar el mismo error porque la máquina no va a pasar. Si se configuran los mensajes de error, la máquina no lo va a dejar pasar. ¿Qué le va a tocar? Presionar dos o tres veces escape, pero no va a poder llenar la información que se está solicitando. Se va a tener que saltar y después la información está mal ingresada por no dar los mensajes de error o por no haberle ayudado en su debido momento a esta persona. Vamos a ver qué es lo que tenga. Mire acá, número de cuenta. Dice que escriba un número de cuenta de tres vígitos. Solo me ubico acá, me ubico acá y me aparece eso. Entonces este es un mensaje de entrada. Acá yo puedo escribir tres dígitos, pero yo escribo por ser cero me colocó solo uno. Acá me está colocando 120 y 140. Estos son los tres dígitos, pero pienso yo que ese mensaje debería de ir acá. Vamos a intentar hacer esto. Nos venimos acá a datos, validación de datos. Le vamos a decir acá validación de datos y acá en configuración le vamos a decir que nos coloque un número, un número interno. Que esté entre cero. Me está pidiendo que es de tres dígitos y que le escriba hasta 999. En el mensaje de entrada le puedo colocar ingrese y en el mensaje, por favor, los códigos que escriba deben de ser de tres dígitos. Coloquémosle entre cero y 999. Sabemos de que el cero no lo va a aceptar. Pero coloquémosle cero y uno para ver qué sucede. Entonces, acá me va a mostrar un mensaje de error. Perdón. De ayuda cuando estoy ingresando la información. Y el de error debería de ser alto. Por favor, ingrese un código comprendido entre cero cero y no es, perdón, cero uno y novecientos noventa y nueve. Vamos a ver si me agarra el cero uno. Entonces, fíjense que si yo le digo aceptar, mire, acá me está colocando ya el mensaje. Desde el momento que yo me ubico y está el mensaje, vamos a colocarle acá cero cero uno para ver si lo acepta. Si lo aceptó. Vamos a colocarle novecientos noventa y nueve. Si lo aceptó. Vamos a colocarle diez diez. Acá está el título alto. Por favor, ingrese un código comprendido entre cero cero uno y novecientos noventa. O sea que se funciona. Si se dan cuenta, me acaba de dar el mensaje de error y aquí tengo mi mensaje de entrada. alguna duda, alguna pregunta para esto. No hay dudas, no hay preguntas con el primer ejercicio. exacto, exacto, señorita Nancy. Mejor no lo pudo escribir. Eso es lo que nosotros necesitamos para ayudarle a la gente a que nos ayude y que todo mundo trabaje según los lineamientos que nosotros estamos dando. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, los mensajes estos sirven cuando es primera vez que yo estoy trabajando con una nueva hoja de datos. ¿Ok? ¿Les puede servir a ustedes? Sí, les puede servir a ustedes. Ahorita solo estamos viendo la parte de configurar texto de entrada, texto de salida. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Ok. Ahora, algo que ustedes deben de saber es que lo que acabo de hacer solo aplica para la primera celda, acá donde está apareciendo, por favor, los códigos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá ya no aparece, ni aquí. O sea, que acá puedo colocar mil diez. Sí, lo puede colocar. Mire, pero es que yo le coloqué la, una validación de datos, no sé qué pasó. Tiene toda la razón. Usted se la colocó, pero a una celda. No se lo colocó ni a la segunda ni a la tercera. ¿Por qué explicó esto? Porque usted debe de saber que las celdas que usted elija son a las cuales yo le voy a aplicar la configuración. Acá ya elegí esto. Me vengo otra vez a datos. Vea qué sucede acá. Cuando yo le digo. Si le digo, desea eliminar la configuración al cual y continuar, me va a eliminar esta parte. Vamos a ver qué es lo que dice. Digo que aceptar. Y miren, acá está. Me toca que volver a empezar. Le decimos que va a ser entero. Hoy lo vamos a colocar entre cien y novecientos noventa y nueve. Voy a copiar este para no volverlo a escribir. Porque acá, vamos a colocarle error y le volvemos a pegar acá. Miren, ahí está. Entonces, como acá está seleccionado los tres, los tres o los cuatro. En lo que yo le diga aceptar, miren, acá está. Miren, entre cien y novecientos noventa y nueve. Bueno, ni modo. Entre cien y novecientos noventa y nueve. Vamos a colocarle ciento uno. Ahora sí. ¿Estamos claros? Siempre me va a detener. A menos de que yo le diga cancelar, a menos que yo le diga escape dos o tres veces, yo puedo continuar. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de esto? No hay dudas, no hay preguntas. No hay inquietudes. Aclaro. Esto que estamos haciendo, esta validación de datos, es completamente diferente a que usted se venga acá, inicio, y se venga acá, al formato de número. Son unas cosas bien diferentes. ¿Ok? Acá lo tenemos que hacer en un rango de celdas, a menos de que usted solo lo quiera para una. Ahora, si lo quiere ir haciendo de una en una para prendérselo de memoria, es lo que yo recomendaría. Acá, señorita, creo que fue la señorita Hidalgo. Ok, sí, señorita Hidalgo. Lo que sucede es esto. Si se dan cuenta, acá, yo elegí, en el primer ejemplo elegí solamente esta, donde está el novecientos noventa y nueve, que ya hemos dicho que podríamos escribir entre cero y novecientos noventa y nueve. Entonces, después elegí las tres siguientes y cuando le vine a decir acá a datos, validación de datos, acá fue donde yo le coloqué ya los valores. Pero yo ya había elegido previamente las tres celdas. Si no, me hubiera tocado ir haciendo una por una, una por una, ahí es lo que yo no quiero. Entonces, mejor elijo todo lo que necesito o hasta dónde yo lo necesito y hago mi validación. No sé si con eso contesté su pregunta, señorita Hidalgo. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Entonces, fíjense que acá, para este, ya hemos dicho que era de cero hasta doscientos noventa y nueve. Este puede ser de doscientos hasta doscientos noventa y nueve, por decir algo. Entonces, yo puedo ir dividiendo muy bien lo que necesito y que me sigan apareciendo estos mensajes, porque este mensaje aparece solamente en las celdas que yo ya he configurado, porque acá no está. O sea que, en estas tres, yo puedo elegir de cien a novecientos noventa y nueve. En estas dos, yo puedo elegir cualquier valor. Es más, se me pongo un dedo por acá. Presioné Enter. Mire, 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 que no encuentro. Imagínense que este esté como a la mitad de una hoja, como de quinientas filas. Ustedes creen que van a encontrar esta así. Y más si se vienen para estos lados. Digamos que andan por acá. Puesta más andar buscando. Y filtrándolo, no lo vamos a encontrar. Por eso es de que... Ustedes van a saber en qué momento empiezan a delimitar para que la gente, para que sus colaboradores o las personas que le ayudan a llenar cierta información, no se equivocen. Si ustedes son los dueños de las hojas, mi recomendación es que delimiten, como decía la señorita Nancy. En servicio, no señorita María Teresa, no me da ninguna advertencia porque no la he elegido. Mire, acá está. Esta no la he preparado. Entonces, como yo le he dicho, mire, acá usted va a elegir desde cien hasta noventa y nueve. Por eso es que no me aparecen estos mensajes. Porque yo no le he dicho nada a esta parte. Si yo no le digo nada, acá cualquiera puede escribir lo que desee. Una vez que yo me venga, primero que lo elija, después que me venga acá datos, validación de datos, que le diga que son enteros y que va a estar entre cien y novecientos noventa y nueve, configura los mensajes de error. Voy a colocar acá ingreso, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Acá le vamos a volver a colocar error y le vuelvo a colocar el mensaje. Ahora sí me aparece. Mire, pero ya estaba una A. Sí, estaba antes de los mensajes. Ahora voy a tratar de escribir la A. No me deja. No me da ningún mensaje, pero no me deja. Acá está. Acá está el error. No me va a dejar. Vamos a colocarle ciento uno. Ahora sí. ¿Quedó claro, señorita María Teresa? ¿Quedó clara esta parte? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo? Este, licenciado, para borrar esas, esas validaciones que hemos hecho. Ah. Me voy al. ¿Mande? Me voy siempre a ese ícono. Sí. Gracias por acordarme. Vengo acá. Me vengo a datos. Validación de datos. Le digo acá. Pero, en esta parte, usted dígale ahora a cualquier valor. Ok. Y si usted aplica acá, esto cambia a otras celdas. Mire. En teoría, ya me lo mando perdón. Supuestamente me lo tenía que haber cambiado. O le dice acá, borrar todos. Una vez que le dice borrar todos, le dice aceptar y ese es lo borro. Si no le dice borrar, no se lo va a aceptar. Gracias. Y acá, me toca hacer lo mismo. Trate de hacerlo aquí, usted. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos, acerca de esto? No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. No hay dudas. No hay dudas. Ajá. Sí. Lo que pasa es que esto, casi sirve para muchas cosas. Pero, si hay errores, me lo va a marcar o no. Y esto me quita la validación, el error de la validación. Sí. Ayuda bastante. Vean acá. Esto, en teoría, va. En teoría, es algo que yo encontré por ahí. Para tratar de explicar un poco mejor la validación de datos. En nombres y apellidos. Fíjense de que, a veces, no se han dado cuenta que en mis ejercicios siempre llevan errores de dedo. Entonces, se los dije la vez pasada, de que a veces es adrede y otras veces no se doy cuenta. Y es para que ustedes aprendan a corregir ortografía, porque siempre se dice de que acá no se da el error, no hay corrección de ortografía. Entonces, aquí hay nombre y apellido. Si yo escribo A, presiono tabulador, ya llevo a la fecha de ingreso. Ok. Pero, si yo marco todo, y le digo aquí, validación de datos. Y le digo que la logística de texto, que sea el nombre más pequeño que ustedes se conocen, ¿de cuántas letras es? De tres. Ajá, a ver si es el mismo que yo estoy pensando. Ana. Ana, ¿verdad? Exacto. Ana. Entonces, el mínimo debería de ser. Ah, perdón, Eva. Tiene razón. Yo estaba pensando en Ana. Ok. Entonces, el mínimo de letras tiene que ser tres. Y el máximo de cuánto debería de ser. Pongamos un nombre y un apellido. Unos 15, unos 20. Coloquemos 25, por si acaso. 15. Ok. Pongamos lo de 15. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá. Ah, perdón. Bueno, no nos colocamos ningún mensaje de error. Si yo aquí escribo Eva Martínez, ella me lo acepta. Pero solo vamos a escribir la A. Y vea este mensaje. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos para esta celda. Pregunto. ¿A qué se refiere con esto? O sea, porque es primera vez que yo veo este mensaje. Tengo años de trabajar con Excel, pero es primera vez que veo este mensaje. ¿Ustedes saben por qué aparece este mensaje? Me lo pueden explicar. Acuérdense de que este tipo de mensaje de error, acá, dice que es de Excel automáticamente. Ah, ok. Ya me ayudó, ya me ayudó, ya sé que es de Excel, pero no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiende? Porque acá me dice que este valor no coincide con las restricciones. ¿De qué restricciones me está hablando? Si yo solo estoy tratando de escribir una A. Porque la señora me dice que se llama presidio. Bueno, ¿cómo lo arreglo? ¿Se acuerdan que les dije que los mensajes de ingreso de información y los mensajes de error al ingresar la información deberíamos de también configurar? Acá yo no lo he configurado. Al no configurarlo, la persona que está llevando este documento, acá, ahí me dijeron una vez que presionara escape como cuatro veces, la presión es cinco, me apareció un nombre, pero este nombre era el que estaba, yo lo quiero cambiar, no puedo. ¿Por qué? Porque se volvió a escribir una y me pasó. Exacto. ¿Y cómo hago yo esto, señorita Nancy? Ayúdenos, ya que usted tomó la batuta, ayúdenos. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Ajá, pero ¿a dónde me voy para decirle, para que me aparezcan esos mensajes? O para configurar esto, porque ustedes están más acostumbrados a la palabra configurar, para configurar esto. ¿A dónde me voy? ¿Quién le ayuda? Si la señorita Nancy se me pierde, ¿quién nos ayuda? Uno de los 18 presentes, que nos ayude. Siempre a validación, ¿no? Ajá, acuérdemos de que empezamos por. Datos, validación. Ajá, ¿y ahora? Validación. Mensaje de entrada. Ajá, y aquí, ¿qué le colocó en título? Error. No, el título es de entrada. Acuérdense que esto es la información que yo voy a ver cuando me ubico en cada una de las celdas. Ya, el título, yo casi siempre lo llamo ingreso, para no buscarle tantas... Ajá, ingresar. Vaya, yo lo estoy llamando ingreso. Acá en el mensaje, sí, señorita Nancy, debería de estar con ese verbo que usted me dijo, ingresar. ¿Qué más? ¿Ya le ayudé? Nombre. Ajá, ingresar nombres. Páximo, 15 letras. ¿Qué más? Ok. Eh, sí se podría, señorita Nancy. Ya. Acá, nosotros le damos el ancho que querramos, como lo querramos, y usted solicita si va a ser nombre y apellido, o apellido nombre. Acordémonos de dos cosas. Los dueños de este documento son ustedes. Ustedes lo van a colocar de acuerdo... Bueno, ustedes lo elaboran de acuerdo a su conveniencia. Bueno, bueno, hay otra cosa. Ok. Entonces, eso sería parte de la inducción, señorita Nancy. Es decir, que haga bastante hincapié de que tiene que ser igual que el DUI, perdón, igual que el NIT. Si usted va a trabajar igual que el NIT, sí debería de hacer bastante énfasis en que ese copiado y pegado sea tal cual. Usted lo está solicitando en su planilla. Ok. Entonces, este es el mensaje de entrada, y el mensaje de error es el que me estaba apareciendo. Entonces, si ustedes quieren, yo porque soy demasiado cuadrado, dicen mis amigos, le coloco siempre el ALT. Pero, si ustedes dicen que es una advertencia, o si es información. Para mí, error es error. Pero, le coloco acá error. Vengámonos para acá. Y copiamos esto. Para no estarlo escribiendo. Y acá está. Entonces, en lo que yo le diga aceptar, mire, en cada una de las celdas que yo me posicione, me va a estar mostrando esto. Aclaro. Hay gente que dice, sí, pero es muy aburrido, que no me deja escribir bien. Una infinidad de situaciones que se pueda. Pero, si no me lo ingresas bien, vas a decir que es porque no te estoy colocando información. Te coloco información, es decir que te molesta. Uno nunca queda bien con los usuarios. A la larga se hace bien desde la primera vez. Fíjese que yo la primera vez que escuché eso, lo oí en Colombia y me dijeron, se hace bien la primera vez. Y siempre. Y tienes razón. En la fecha de ingreso, no sé si hay alguna duda acerca de colocar estos mensajes acá para los nombres. Tanto el del error como el del ingreso. No hay dudas, no hay preguntas acerca de cómo hacer esto. Ok, vamos con la fecha de ingreso. Con la fecha de ingreso, con la fecha de ingreso, de nuevo, elegimos todo donde voy a marcar para poder que las personas que me están ayudando me hagan bien. Lo que les estoy solicitando, me vengo para acá, validación de datos, pero ahora, esto siempre les va a quedar en el mismo lugar donde ustedes lo dejaron la última vez. A menos que guarden el documento, se salgan y vuelvan a entrar. Pero lo contrario, en este caso, como lo último que hicimos fue el mensaje de error, por eso me manda acá. Ok, acá dice fecha de ingreso. Bueno, coloquemos la fecha. ¿En qué fecha la podemos iniciar? En teoría, este es de una planilla, ¿verdad? O sea, de una planilla. ¿Cuándo ingresó la persona? Hay empresas, a excepción de aquellas de larga tradición que son del siglo pasado, que ya tienen más de cientos de años, pero ninguno de nosotros tiene más de cien años de estar laburando en una empresa. Creo que empresas de sesenta, setenta años tendrán personas que tendrán que treinta años trabajando con ellos. Y si son treinta años, estamos hablando de mil novecientos ochenta y algo. Mil novecientos noventa. Si tiene treinta y tres, estamos hablando del noventa y tres. Ya. Si tiene más de treinta años, es del noventa hacia atrás. Entonces, acá es donde ustedes van a colocar esas fechas. Por decir algo, alguien que haya entrado en mil novecientos ochenta y seis, y que la fecha de entrada sea dos mil veinticrés, porque aquí también estamos contratando, estas pueden serlas. Ya. Estamos hablando de alguien que tenga treinta y tres años, treinta y siete años en la empresa. Pero, si ustedes me dicen que es de mil novecientos ochenta, entonces esa persona, este año, va a cumplir cuarenta y tres años de estar laburando en la empresa, ya está jubilado, y está trabajando porque no se quiere ir para su casa. O del inicio de la empresa. O sea, sí, tiene razón. Pero, acorde a una teoría. En teoría, a los sesenta, nos jubilamos los hombres, y a los cincuenta y cinco, se jubilan las mujeres. Digo, en teoría, porque se puede seguir trabajando y no hay problema. Entonces, de acuerdo a esto que yo estoy colocando, las fechas iniciales va a ser desde mil novecientos ochenta hasta mil novecientos, hasta hasta el dos mil veintitrés. Acá hay un rango de cuarenta años de alguien que está laburando en la empresa, como dice la señorita Nancy. Desde que la empresa se fundó, esta persona está trabajando. Ok, chévere. Aunque aquí ya casi llega a los setenta años. Pero igual, estamos acá trabajando. Entonces, ¿Cuál sería el mensaje de entrada? Vamos a colocarle otra vez, ingreso. Y acá. Y acá, las fechas. Debe. Estar entre. Mil novecientos ochenta. Y dos mil veintitrés. Mensaje de error. Escribámoslo de nuevo. La palabra error. Y acá le decimos, elijo mensaje. Que la fecha debe estar entre mil novecientos ochenta y veinte. Y le digo aceptar. Mire. En todos lados me está apareciendo esto. Si yo escribo mil novecientos ochenta. Mil novecientos ochenta. Uno de. Uno de. Dos mil veinte. Mire. Aparece esto. Ya. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solamente con años. No estamos trabajando con fechas. Y personalizadas. Ya. Para eso es. La parte. De personalización. Para que me acepte. Día, mes y ya. Por eso que aquí se dice fecha de ingreso. Y me refiero a años. Ahora. En sexo. ¿Cuál es lo más común? Cuando colocan sexo. Que me escriban. Femenino. Masculino. O que digan. Hombre. O que digan. Mujer. ¿Qué es lo que más común ustedes encuentran? Femenino. Femenino y masculino. O hombre o mujer. Femenino o masculino. Femenino y masculino. Ok. Como ustedes me están diciendo que es femenino y masculino. Quiero que me ayuden a crear una lista. De tal manera. Que cuando yo haga clic acá. Pueda elegir entre femenino o masculino. Dependiendo del nombre. Pueden hacer esa lista. ¿Saben cómo se hace esa lista? O es primera vez que vamos a hacer una lista. Ok. Es primera vez. Es primera vez. No importa. Vamos a aprender. Lo primero. Ah, sí. Sí. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque no es lo mismo Denis que Denise. A mí no me pregunte cuál es el masculino ni cuál es el femenino. Ajá. María Guadalupe. María José. Bueno, con José María en teoría debería de ser hombre. José María. Pero no está escrito nada en piedra. Ya. Pero sí tiene toda la razón. Ok. Entonces, lo primero. Volvemos. Yo voy a elegir. Yo voy a elegir dónde quiero esto. Acá. Me vengo otra vez a datos. Validación de datos. Y aquí le digo validación de datos. Pero. Yo voy a querer una lista. ¿Cuál va a ser el origen? El origen va a ser dónde están mis valores. Están acá. Femino y masculino. Vea que aparece entre dólar. Porque estas celdas. Ella me reconoce. Excel me lo reconoce. Que van a estar fijas. Que no se van a mover. Le digo aceptar. Miren. Femenino. Masculino. Femenino. Masculino. Y acá usted ve colocando todos los nombres. Y de tal manera de que acá. Si usted lo está viendo en persona. Usted le dice femenino o masculino. Femenino o masculino. Ok. Estamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Este link podría repetir, por favor. Con todo gusto. Vamos a borrarlo primero. Primero. Ok. Da la casualidad de que acá yo quiero hacer una lista desplegable. Así se llama esto. Entonces, lo primero para hacer una lista desplegable es elegir todo donde. De todas las celdas que quiero configurar para eso. Una vez que lo he elegido. Cuadatos. Validación de datos. Está acá. Y aquí dice cualquier valor. Voy a buscar dónde están los datos que yo quiero que me muestre la lista. Y aquí está. Ella me dice que en J3 y en J4 está la información. Si se dan cuenta, acá está otra vez el hormigueo donde me indica que estas celdas son las que yo he elegido. Y le digo aceptar. Si se dan cuenta, ahora me aparece esta flecha donde yo puedo elegir de la lista el o los valores que yo tenga. Y mire qué tan larga puede ser la lista. Buena pregunta. Yo he hecho una lista como de 50 valores. Solo para que elijan. Y ahí hasta le he dejado espacios en plan. Ya. Entonces, usted puede hacer una lista bastante larga. No sé si con eso aclaro las dudas. Gracias, licenciado. Ok. Entonces, acá encargo. Imagínense. Vamos a hacer otra lista que diga ingeniero. Abogado. Ingeniero, abogado, consultor, doctor, empleado. Entonces, ¿cómo hago la lista? Ah, secretaria. Gracias, secretaria. ¿Cómo hago la lista? Acá está. Esto quiero que me aparezca acá otra vez. Primero, marco todo. Me vengo acá a esto. Le digo validación de datos. Acá hay cualquier valor. Elijo de nuevo lista. Hago clic acá en esta fecha hacia arriba. Elijo lo que quiero. Perdón. Regreso acá. Y le digo aceptar. Mire. Estamos. Perdón. Pero. Acá. Vuelvo y repito. Yo no he dejado ningún mensaje. Al no dejar ningún mensaje. Yo no sé si esto. O sea, no sé. Acá. Y aquí, ¿qué hago? Acá debería haber un mensaje que diga. Elija. Un. Una profesión de acuerdo. O una profesión. De acuerdo a la lista. Marquémoslo. Le decimos acá. Y nos venimos al mensaje de entrada. Entrada. Elija. Una profesión. De la lista. ¿Qué se le muestra? Y acá. Vamos a cambiarlo de advertencia. Y le vamos a colocar error. Ya. Ahora sí. Mire. Acá está. ¿Qué se le muestra? ¿Qué se le muestra? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? No, Lick. Todo bien. Todo bien. Gracias. Voy a dejar de compartir. Un momentito. Vamos a pasar la lista. La señorita Ana Miriam Montes de Rivas. Aquí estoy, Lick. La señorita Doris. Ahí está. No me dejó presente, pero sí está ahí. El don Erick Santiago Echegoyen Navarrete. Ya lo vi. La señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Licenciado, ella se encuentra solo escuchando en el celular. Ok. Creo que también me lo escribió en el chat. Gracias. Don Francisco Javier Auceda Peraza. Presente, licenciado. Gracias. Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. Gracias, señorita Jacqueline. Don José Manuel Bautista Landa Verde. Gracias. 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 Don José. Creo que no es. Mira, explícame bien qué es lo que. La señorita Lesbia Jacqueline Platero Escobar. ¿Señorita Lesbia? Creo que tampoco está. Ah, cómo no. Gracias, señorita Lesbia. La señorita Lizette Montalbo Aguirre. Presente. Gracias. Don Marcos Alpecruz. Don Marco. Creo que no está. María Guadalupe Cardoza Yaldámez. Presente. Gracias. María Teresa Hidalgo Godínez, que por ahí la vi. Ya la vi. Presente, a mí. Gracias. La señorita Maritza de La Paz Guerrero Flores. Presente. Gracias. La señorita Nancy Yanet Diana Guzmán, que por ahí la vi. Gracias. Don Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente, licenciado. Gracias. La señorita Raquel Avigail. Presente. Gracias. Don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente, licenciado. Gracias. Y la señorita Reina Margarita Urbina, que dijo que iba a estar de oyente. Presente. Aquí estoy, licenciado. Gracias, señorita. Gracias. Ok, solo me falta el don Marco Alpe Cruz. Que no lo veo. Y el don José Emanuel Bautista Landa Verde. Ok, son los únicos dos que me hacen falta. José Emanuel Bautista, le dije, licenciado. Perdón. Don José Emanuel Bautista. Ok, gracias. A usted, gracias. Y Marco Alpe Cruz. Ok. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la validación de datos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de cómo crear una lista. Básicamente, la lista es lo que más se utiliza. Así, dejamos, hemos bien dicho, evitamos que se sigan cometiendo ese tipo de errores de totalmente, parcialmente, completado, a la mitad, cosas por el estilo. Y ahí ya nadie tendría por qué estarse equivocando cuando alguien paga parcialmente. Ya, ya no van a estar escribiendo el, ya no, ya nadie va a estar escribiendo, solo van a estar eligiendo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos, hasta el momento. No hay dudas. Vamos con esto. Fíjense. Esto ya está lleno. Entonces, yo necesito que me ayuden, por favor, a que acá yo no pueda colocar fechas más allá del 2017. Y aquí me gustaría, no sé si se puede, porque es primera vez que yo voy a hacer esto, que esta información me la muestre aquí. O sea, yo solo quiero hacer un clic por un lado, no sé en dónde, pero que me aparezca enero, febrero o marzo. Y que acá en países me aparezca eso. Me han dicho que se puede hacer. No sé quién de ustedes me ayuda. Con el que se les haga más fácil. Si se les hace más fácil con este listado o con este. Y si creen que este es muy difícil, lo hacemos entre todos. Ajá, esa carita alegre, señorita Nancy, es porque usted nos va a ayudar. Usted me va a ir dictando los pasos. Ok, siéntase en confianza. El que me quiera ayudar con toda la confianza, me va dictando, lo voy leyendo en el chat. O, si gusta, lo hacemos entre todos para agarrar más confianza. Ustedes deciden, muchachos. Si yo lo elijo dedocráticamente, por acá por la lista, a excepción de los que dicen que están de oyentes, o lo hacemos entre todos. Intento yo, Lince. Démosle, pues. Entiendo de que aparezca el mensaje en el año, me dice. Sí, puede ser en el año. Usted elige con cualquiera de los tres. Usted elige con cualquiera de los tres. ¿Con cuál de los tres me va a ayudar? Mese, digamos. Este. Mese. No, el de los meses. Ok, hagamos el de los meses. Entonces me voy a datos. Subrayo primero la columna. Elijo todo. Ok, ¿y ahora? Me voy a datos. Luego, ahí el ícono. Validación de datos. Y, este, configurar. Ajá. Lista. Lista. ¿Y aquí? Aquí le doy, este, le doy, ajá, ahí. Ajá, ¿y ahora? Y selecciono los meses, de enero a diciembre. Exacto. Ahora le doy clic acá. Ajá, correcto, y le doy aceptar. Vaya, tan difícil comer. Ay, mire. Ya se graduó haciendo listas desplegables, caballero. Ahí está. Ahí lo tenemos ya. Ahí lo tenemos ya. Miren. Eso es todo lo difícil de las listas desplegables. ¿Quién me ayuda con países? ¿Quién me ayuda con países? Uno solo, uno solo, que sí, cuando hablan todos no se les entiende. Sería texto de columna. Ajá, elijo esto. ¿Qué más, señorita María Teresa? Sería lista siempre. Ajá, lista. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sería seleccionar dónde están los países. Ajá, acá. ¿Y ahora? Sí, aceptado. Exacto. Eso es todo. A ver, mire, acá está. Dios. Eso es todo. Ah, claro. Nos faltarían los mensajes de error. ¿Qué? No se los dije yo. Pero desgraciadamente los mensajes de error no los colocamos porque nos malacostumbramos a que nosotros somos los que vamos a hacer esto. Entonces, nunca pensamos, nunca nos imaginamos que esta, este formato, esta hoja, otra persona la va a usar. Casi siempre nosotros la trabajamos o alguien que nos dice, mira, quiero hacer esto, uno lo trabaja y nunca piensa en los mensajes de error que debe de colocar. Tanto para, para el ingreso, para los mensajes de entrada, como para los mensajes de error cuando me he equivocado al escribir algo, al elegir algo. ¿Estamos? Eso debería de, deberíamos de acostumbrarnos a dejar esos mensajes. ¿Ok? Vamos con el año. En el año, como ya están todos escritos, elijo todo. Me vengo de nuevo acá a validar datos. Validar datos. Solamente que acá dice flecha y acá está, mire, y aquí está la fecha inicial y la fecha final. Esta es la otra manera de colocar flecha. Pero, acá debería de decir 31 del 12, perdón. 31 del 12 del 2017. Y ahí está. ¿2007? ¿7 o 17? ¿Qué coloqué? Ah, pero, no, acá dice 2017. Ah, ok. Ya, ya me había afligido. Pensé que ya no, no, no miraba bien. De por sí uso lente, para ya no mirando bien, ando más perdido. ¿Alguna duda, alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Miren que tenemos muchos ejercicios que hacer. Bueno, ustedes, mañana. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, hasta este momento? Ok, solo nos va quedando un minuto para que sea la dos y terminar. Mañana, mañana, Dios mediante, vamos a empezar con estos ejercicios. Ya. La idea siempre es trabajar con la validación de datos y, en la medida que sea posible, estar trabajando con las listas desplegables, que es lo que, como les repito, lo que más se usa. Dios mediante, mañana avanzamos un poco más rápido de lo que decimos el día de ahora, porque hay que explicar bien cada uno de los puntos que vimos. Pero, vuelvo y repito, la mayoría casi siempre es lista desplegable. Así que, mañana sacamos el resto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algunas inquietud hasta este momento. No hay dudas. Ok, muchachos. Todo bien. Yo mediante los espero mañana para que sigamos trabajando con esto, siempre a la una, y gracias por estar acá. Sé de qué es pesado, pero ya vamos adelantando y solo va faltando la clase de mañana y la siguiente semana. Feliz resto de la tarde, muchachos. Dios me los bendiga.